Directamente Estoldo Los Corrales, La Mesita, Corregimiento Cerro Pelado, Distrito de Llorón, con cerveza atrás, Seco Redano, y a esta hora, Sando Moreno, presenta... Así es, como es tradicional, la padecida. Cumpleaños de la Nación, Gaflet Javier Bajacho. ¡Suscríbete! Cumpleaños de la Nación, Gaflet Javier Bajacho. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque si quieres pelear allá afuera Aquí no, porque eso no es para eso Aló, así es, así es Vamos a buscar un medio Porque no se puede dar este espectáculo Y tenemos los estacionamientos De los vehículos que están ahí Y es un costo Que son valorados En dos mil, tres mil dólares Y nadie está preparado para costear eso mañana Así que Ustedes disculpen los que están por ahí Pero portense bien Y los que se están portando mal Vamos a buscar un medio Porque si no se portan bien Vamos a buscar un medio Porque el evento se está haciendo para disfrutar Y las personas que están por ahí Con su estacionamiento No es posible que arranque su vehículo Por escándalo de las personas Vamos a tener que buscar una policía por ahí Improvisado Oye, de verdad Con mucha humildad No estamos preparados para esto Y el evento Chando Moreno Como lo hace todos los años Viene a brindarle un éxito Para que la gente se divierta Y aquí la ley es algo Que el que llegó soltero Sale casado Ese es el problema Pero Pero Si o no Colegas acá Para ver si usted tiene una palabra Para la iniciativa De esta gente La ley es que el que llega soltero Sale casado Así mismo No importa que venga de Los Santos De allá de Chiriquí Y si sale casado Sale soltero Bueno, vamos a tener que buscar un medio Vamos a acabar El colega va a decir Usted Vamos a intervenir allá Mientras usted Chega la animación Sí, gracias colega Así mismo es Vamos a tener que buscar Por favor Una soguita ahí Para manejar a esa gente Si no se quedan quietos Porque la verdad La verdad Es que Chando Moreno Vino para poner a la gente a bailar Hasta el amanecer Hasta las 10 de la mañana Oh Hasta las 10 de la mañana Dice Así que Y transmisión Directo y en vivo A todo color Por la fama A TV Así mismo es A nivel nacional Nada más eso Nada más eso Por la fama TV A nivel nacional Para Panamá y el mundo Directamente de la mesita Toldo los corrales Fiesta celebración del Cumpleaños Y graduación de Yafet Javier Pacacio La familia Pacacio Yo le saco una sola Y no se pasa Sí Así mismo Es Colega Así que Dale una de frente Para que tú veas No echa más el cuento Oye Oye De verdad Saludos cordial Para la gente Saludos cordial Para la generación Del naranjo Que viene directamente Desde allá La gente De la Baja de la Cruz La gente De la Trinidad La gente De la Da Si Porque ¡Gracias!